Hola, hoy te voy a enseñar a cómo responder un comentario en Facebook Parejas. Bueno, esto es bastante sencillo de hacer. Primero que nada vamos a irnos a Facebook Parejas, ¿verdad? Para enseñarles el proceso completo. Vamos a irnos a la parte superior de la derecha en el menú y vamos a ir ahora a Parejas, que a mí me aparece la primera opción, pero ustedes les puede aparecer dentro de estos cuadritos o en Ver Más. Les van a aparecer más cuadritos blancos y ahí les debe de aparecer Facebook Parejas. Ahora, ya que entremos a Parejas, vamos a irnos a Match o Matches, como le prefieran decir. Aquí, que vemos tres etiquetitas arriba, vamos a irnos a la tercera etiquetita que dice Match. Y aquí vamos a encontrar todos los comentarios, todas las nuevas notificaciones sobre nuestros Matches que hayamos hecho, comentarios que hayan sido respondidos, etc. Aquí vamos a encontrar toda esta información indispensable para el desarrollo de esta aplicación y las funciones que tengamos en ella. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que este video les haya gustado y que les haya sido de mucha utilidad. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.